Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación, te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. La economía colombiana creció 3.0% en el primer trimestre de 2023, según informó el DANE, cifra que si bien es positiva, refuerza la tendencia de desaceleración que viene presentando el país desde los últimos meses del año pasado. De acuerdo con la directora del DANE, el indicador mostró un desempeño de 1.4% en términos intertrimestrales. Los tres sectores que presentaron un mayor aporte fueron las actividades financieras y de seguros, las actividades artísticas y de entretenimiento y la administración pública y defensa. Tal como lo informó la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat, confirmando los datos preliminares que apuntaban a un incremento de los precios en los 20 países que comparten el euro, el índice de precios al consumidor tuvo un aumento del 7% anual y superó el incremento del 6,9% registrado del mes anterior. Los datos entregados por la entidad estadística indican que el aumento de los servicios y la energía compensó la menor subida de los alimentos. De esta manera, la zona comunitaria puso fin a cinco meses de descensos consecutivos en el costo de vida. Los mercados internacionales están pendientes de la situación en Estados Unidos sobre un posible default. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado en ampliar el techo de deuda del país como medida para retomar el rumbo económico. Sin embargo, como todos los años, el proceso de aprobación a presupuesto pasa por el Congreso. Pero en esta ocasión el pulso se empezó a sentir, ya que los republicanos no han cedido a las propuestas del presidente Biden. La discusión se inclina más hacia una posible carrera política que hacia una decisión económica de trascendencia. La semana anterior cerró con comportamiento mixto de los activos colombianos. El dólar presentó una revaluación de 24 pesos frente al cierre de la semana anterior cotizando en 4,533 pesos. Esta revaluación se da por el comportamiento de la divisa norteamericana a nivel mundial y a la relativa calma en el mercado colombiano. Por su parte, los test presentaron comportamiento mixto. Los 24 se valorizaron en 5 puntos básicos, mientras que los test de largo plazo se valorizaron en 1 punto básico. Durante la semana tuvieron bastante volatilidad. Sin embargo, cerraron muy similares a la semana anterior. Para la semana que inicia, el mercado estará atento al aumento del techo de la deuda de Estados Unidos y adicionalmente a los datos de IPC de Gran Bretaña y PIB de Alemania. Hoy se puede. Siempre se puede.